ROBLOX NEWS MEDIANOCHE También, no te pierdas el estreno de la nueva canción de 24K Golden in My Head, en su primera experiencia de concierto en ROBLOX las actuaciones se llevarán a cabo cada hora solamente este fin de semana, a partir de las 4 pm hora del pacífico del viernes. Vamos a comenzar con el RB Battles, y es que el próximo vídeo del canal del RB Battles diversos creadores de contendios se enfrentarán en una carrera para obtener las mejores mascotas de la experiencia PET Simulator X. Nuevo código en ROBLOX Arsenal. Introduce el código SONAE para obtener un parlante Glitz completamente gratis. Disponible por tiempo limitado. Una pausa y ya regresamos con más información. El juego es de Roleplay, como Brocaven pero más interactivo, hablan inglés algunos jugadores y se basa en Estados Unidos, pero el juego es para el que lo quiera jugar el creador, casi siempre se conecta y habla español y también inglés. ¡Juégalo ya! Lio Kislotun equipo de origen latinoamericano, nosotros hacemos juegos como Lio Kiniush Channel Studios y el Cometo México prueba nuestros juegos, nosotros somos Lio Kislotunete a nuestro grupo ya. News Night, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, 7 en Punto Centro. Por Brocaven 42. Perspectivas desde Brocaven, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 5 en Punto Centro por Brocaven 42. Entre líneas, de viernes a sábado a las 8 de la noche, 7 en Punto Centro. Por Brocaven 42. Hoy recordamos la vida de Eric Kassel, el cofundador de Roblox, quien lamentablemente perdió la vida por cáncer en este día hace 8 años. En noticias de último momento el youtuber Ida Kekore es el primer hispano que decidió abandonar el programa Star para protestar por el abuso de la insignia que atrae la atención de los usuarios y que no dejan grabar los vídeos. Grand Ticón 2 ha recibido una nueva actualización. Se han agregado los fuegos artificiales para la celebración de Año Nuevo y se aumentaron la capacidad máxima de poner algunos elementos. Roblox News Medianoche, de lunes a viernes a las 11 de la noche, 10 y 35 Centro. Por Roblox News en Español. Y en esta madrugada, canales como Emoji. Y en esta madrugada, canales como Emoji. Y en esta madrugada, canales como Emoji. Roblox. Actualmente el error ya está solucionado y se pueden crear nuevas cuentas. Pero Roblox continuará monitoreando el sistema. Hasta aquí las noticias. Muy buenas noches.